Música Muy buenas roteros y roteras, bienvenidos al capítulo 8 de Objetivo Norca Si no habéis visto los anteriores, como siempre, os los dejo por aquí arriba para que vayáis a verlos Para entender bien de qué estoy hablando al principio de este capítulo, hay que ver el capítulo anterior Así que, ya os lo he dicho, os los dejo por aquí arriba para que paséis a verlo Pues ya que ha dejado de llover un poquito, vamos a aprovechar para hablaros un poquito hoy Porque lo que me pasa es que no tengo la carcasa de la cámara en la que puedo meter el micrófono Y que aún así siga siendo estanca Entonces tengo que aprovechar los ratitos que hace bueno para hablaros un poquito Bueno, estamos camino de Oldsense, ¿vale? Es una de las ciudades más grandes de Dinamarca Y como siempre las ciudades tienen más ofertas de alojamiento Y ahí he cogido yo esta noche un hostel para dormir Igualito parecido a los de estos días De habitaciones compartidas Y eso, pero bueno, que al final son los más baratos Desde que he entrado esta mañana en Dinamarca Parecía que no iba a llover, pero me ha caído lo que no está escrito Entonces después he puesto rumbo a la isla de Romo Donde he podido cumplir uno de mis pequeños sueños Que no me lo esperaba para nada Además que es conducir mi moto por la playa Y menos en Dinamarca Entonces, bueno, bien, ha estado muy bien Muchísimo aire Me ha costado muchísimo encontrar una maldita piedra Para ponerle en la pata de cabra Para que no se hundiese en la arena Pero bueno, ha estado muy muy guay La verdad Estos son los únicos trocitos de autopista Que voy a coger en el viaje Que, obvio, prefiero coger una autopista A pagar un ferry Y que te lleven de una isla a otra por un puente Siempre tiene su puntito de gracia ¡Madre mía, qué fuerte! A veces cuando uno coge un hostel Tiene la suerte de tener una habitación tan grande Para uno solo por 20 euritos En Dinamarca Ojito, que eso no es nada fácil Bueno, pues estamos de camino A un barco vikingo El barco vikingo de Leiva Y nada Me han dicho además que hay un buen museo cerca Así que quizás pasemos un poquito dentro Depende un poquito del tiempo que haga Que ha levantado el día con muy buen tiempo No había ni una nube Y mirar en media hora como se ha puesto Así que vamos a por ello Estamos en el museo vikingo de Latvi Muy bien ¡Hasta la segunda plus! Música lo que tenemos justo detrás es una réplica de un barco vikingo y sobre todo los barcos vikingos se caracterizaban por dos cosas podían utilizar remos y velas y aparte tenían muy poquito calado lo que les permitía llegar fijaros la distancia que tienen de donde tienen atracado el barco a tierra firme y eso les permitía llegar muy cerca de sus objetivos y arrasar con todo lo que pillasen bueno después de esta visita al museo vikingo de latvi ponemos rumbo hacia copenhague de aquí a copenhague tenemos tres horas 160 kilómetros no es mucho pero bueno ya sabéis qué rollo carretera secundaria tal 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 se tarda más al final se tarda más lo único que sí que me pone que tengo que pagar un peaje así que veremos cuánto es la gracia la entrada al museo no es muy cara para ser dinamarca son 80 coronas danesas que vienen a ser prácticamente 9 euros pero bueno por darte un paseíto hacer un poco el guiri que también me apetecía está bien está bien y la verdad que creo que es un sitio que si no vienes con tu propio vehículo está bastante difícil llegar vamos a cruzar ahora mismo el puente que une una de las dos islas de dinamarca como dato curioso no sé si lo sabéis pero dinamarca está formada por más de 115 islas muchas de ellas ni siquiera tienen habitantes pero al final eres un archipiélago enorme lo típico que a la hora de la siesta en el discovery channel así se hace o en megastructuras y bienvenidos al peaje de este maravilloso puente veremos a ver cuánto es su madre 13 huracos nunca entenderé por qué los peajes cobran lo mismo a los coches que a las motos deberíamos ser una categoría distinta los que me conocéis un poco sobre todo los que me conocéis ya en persona sabéis que este estilo de carreteras son los que a mí me gustan bienvenidos a copenhagen después de llegar al hostel que es bastante difícil grabar en los hostels y en su habitación puesto que al ser habitaciones compartidas yo no sé cómo lo hacen pero siempre hay alguien durmiendo da igual la hora que sea entonces por respeto a esas personas pues no grabo en las habitaciones de los hostels hice mi rutina me duché me cambié descargué la moto y me preparé para ir a hacer el guiri y ver copenhagen un saludo ¡Suscríbete al canal! El barrio de Copenhague es la ciudad libre de cristianía. O bueno, así la llaman ellos. En realidad es un barrio de la ciudad de Copenhague parcialmente autogobernado y sus propios vecinos se declaran independientes del Estado danés y de la Unión Europea. Este barrio tiene un gran atractivo, que principalmente son sus precios respecto a la ciudad de Copenhague, puesto que no pagan impuestos y puedes llegar a comprar una botella de agua al 50% de lo que vale fuera de este barrio. Y además está permitido, que esto no quiere decir que sea legal, la venta y el consumo de drogas blandas. De ahí que se le apode como el Green District. Es cierto que en este barrio es bastante complicado grabar. Primero porque hay muchos vecinos en contra de que se les tome como una atracción turística. Porque en este barrio vive gente y hay que respetar los deseos de estas personas. Y que hay muchas casas que tienen en su puerta puesto un no fotos, please. Así que vamos a respetar esto y vamos a enseñaros un poquito lo que nos dejen porque este barrio no es amigable para las cámaras. Tampoco es su calle principal, que es donde se venden todas las drogas blandas. Os voy a dejar alguna fotito por aquí. Estas fotos no son mías, las he cogido de internet. Así que ahora sí, vamos a entrar en Cristiania. Estas fotos no son mías, las he cogido de internet. Más curioso de toda esta zona es que aquí vive gente. O sea, que es que aquí dentro hay guarderías y hay de todo. Se me hace muy curioso porque realmente parece que es como una atracción turística, pero no, no, no. Hoy tocaban tareas domésticas y después de perder casi toda la mañana la lavandería, vamos a poner rumbo a ver una de las esculturas que por lo visto es de las más decepcionantes de Europa. Y saldremos de Dinamarca para adentrarnos en Suecia. Y ya a partir de aquí empieza la acampada de verdad. Es legal acampar en Suecia. Hay que tener cuidado de no meterse como siempre en parques nacionales y todas estas cositas. Pero bueno, y además voy a ir empezando a buscar un taller para que me pongan esas ruedas mixtas. Así que vámonos al lío. Bueno, pues como os he dicho, estamos camino de la Sirenita. Dicen que es una de las esculturas que más defrauda de toda Europa junto al Manequenpís de Bélgica. Supongo que será un poco sobre todo por el tamaño. No sé, la verdad que no lo sé. Así que vámonos camino a ella, a descubrirlo. Bueno, pues si no lo sabíais, la Sirenita está ubicada en el puerto de Copenhague. Y estamos ya llegando. Lo que pasa es que tengo a esta señora delante que no para de frenar. Y bueno, como veis, es un sitio muy, muy, muy turístico y debe estar aquí a la izquierda. Bueno, pues quitando que hay muchísima gente, a mí no os penséis que es una escultura que me haya defraudado mucho. La verdad que me ha defraudado mucho más el Manequenpís. Supongo que esa pequeña desilusión que te lleva a saber estas cosas es porque le dan tanto bombo que te piensas que va a ser espectacular o no sé. Pero vamos, que por ejemplo la Sirena, que sabes que está en el mar, la podían haber hecho de un tamaño mucho más importante. No sé si os habéis fijado, pero al fondo se veían unos barcos enormes de crucero y es porque desde aquí salen los cruceros a los fiordos noruegos. Bueno, ahora sí ha llegado el momento. Vamos a cruzar a Suecia y ya he localizado por ahí por Maps un sitio para acampar que tiene muy buena pinta, a ver si puede ser. Y nada, hoy poquito, vamos a comprar agua para pasar la noche y un poquito más. Ya está empezando a llover, por lo tanto tengo que poner la GoPro en la funda impermeable, por lo tanto no podré ir hablando. Pero vamos a atravesar un túnel y un puente, todo junto, es la misma carretera, por autopista de peaje también para cruzar desde Copenhague hasta Malmö. Bueno, acabamos de cruzar la frontera con Suecia y digo frontera porque me han parado, me han hecho control de DNI, me han pedido el pasaporte que no lo llevo. Gran fallo mío, pero bueno, pensaba que al viajar por Europa no hacía falta el pasaporte, no me han puesto ningún problema, pero sí que es verdad que me han hecho unas pocas de preguntitas. Pero bueno, estamos ya en Suecia. Me acabo de dar cuenta que en alguna de las caídas bobas que tuve, he dicho la boba de día. Sobre todo cuando iba a acampar y eso, he liado una bastante chula con el escape, han saltado todos los remaches y estoy a punto de perderlo. No sé muy bien cómo arreglarlo ahora mismo, supongo que tiraré de cinta americana que es 100%, las naves se arreglan hoy en día con eso, así que espero que funcione. Bueno, pues vamos a hacer el repaso. Este vídeo lo comenzamos saliendo de la isla de Romo, en Dinamarca. Desde ahí fuimos hasta Odens. Desde Odens, cruzando por los puentes, fuimos hasta Copenhague. Y desde Copenhague cruzamos a la ciudad de Malmo, en Suecia, por fin. Así que nada, vamos a dejar este vídeo aquí. Esperamos que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, pegarle un buen like y no os olvidéis suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima!